Y antes de empezar el video quiero mandar un fuerte saludo a María José Cufre y a Mauri2810 Un gran saludo y un abrazo hasta donde sea que sean ustedes porque la verdad que no les pregunté de que país eran Pero bueno un gran saludo a ustedes dos y si quieren que les haga un saludo en mi próxima video reacción Pues pueden dejarlo en los comentarios así que pues nos veremos ahora mismo en el video Hola a todos gente y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión les traigo la última batalla de rap del frugismo subida por K-Blade Que es nada más y nada menos que Lovesno vs Lobo Marvel vs DC Comic Claro en español le dicen Lovesno Aquí es Wolverine, Logan, Gepardo De muchas formas diferentes Pero bueno K-Blade es español así que obviamente le voy a poner Lovesno Pero no entremos en detalles con cuanto a las traducciones de los nombres de los personajes Vamos a ver esta nueva épica batalla de rap del frugismo pero que por lo que pude ver Es bastante corta así que no habrá invitado sorpresa esta vez Vamos a ver que tan buena está Porque obviamente la mayoría de las batallas de rap del frugismo De K-Blade son épicas Sin más que llegar comencemos de una vez sin seguir retrasando el video Nooo Contra Lovesno Debes llegar de lejos y el temor te ahoga Tanta beligerante Lucha y nunca vialó Todos conocen mi rap ya mi historia y mi esloven No, eres lobe No hay que nada también Bube No hay que nada No hay que nada No hay que hacer Tiene miedo de venir No pienses que me va a chaptar el quinto miembro de Geese Sobreviviría Nagasaki Compatí en Vietnam Soy del matón mas capón de toda Canadá Con estas garras de Adamantum te puedo desgarrar Pero con tanto maquillaje me las vas a ensuciar ¿Qué pasa, Jimmy? Ahora es mi turno de atacar Pero para ti, chaval, te voy a asesinar La misma manera que hiciste con tu papá Eres escoria, no vas a alcanzar la victoria Y te la haces tendrán lo más que tú con una memoria Joder, que va a ser Entre mis manos y te haré una lobotomía Lo que has hecho, chaval, me has visto y te has hecho caganos Gracias a quién no pones con ese guisante, pues arrelo Que te folle, pero mire tú a la yaúl Voy a destrozarte más que tu película de culo No menciones, sexto sentido Ahora vendrá a molestarme ese capullo engreído Pero es un trolero, a lo vez no le caigo súper bien Aunque sí, lo gané Que te jodas, güey ¿Lo ves? Menos mal, ya te ha ido, me toca desfusarte Voy a darte más que a bien, manito, dientes de sable Criticas a mis pelis, qué tipo más triste Las tuyas no es que sean malas, es que ni existen Las versiones son ridículas y eso no sabes bien Es Kelly Lobo, un bobo que se crema a zapper Kelly Wayne, por no hablar del remake New 52 Menuda broma, pasaste de Cannibal Corpse a My Chemical Romance No te flipes, estás tome Diste la suerte de Ken Si Jack no fuera elegido para hacer tu papel Porque si te hubieran ceñido a tantura de mi cara Serían que haber escogido al puto Danny de Vito Soy una fuerte irresistente que Superman Es un muy levo y triple de lo que tú podrás jamás Sería capaz de vencerte en modo lobo de Dark Con mi moto te mando este pito, me temerá Tu última obra pinta bien la verdad Sí, hablo bien la verdad No te preocupes, soy yo voy a acabar el trabajo Yo he venido a conseguir lo que no en lo grado nadie Troperme la pierna sin før en Sketchave como a Xavi qué decir épica simplemente épica muy corta, muy corta se quedó muy corta de la verdad pero está genial está increíble, la base me encantó está muy buena la batalla es excelente hubiera esperado que sea un poquito más aunque tal vez que apareciera la parte de Beat Paul fue reciclada del rap de Dilport vs Deathstroke así que no puedo opinar en ese caso así que pues espero que les haya gustado el video así como me gustó a mi el rap de K-Blade si fue así por favor regalenme un pulgar arriba recuerden que el link al video original está en la descripción para que vayan y lo vean y pues nada, nos veremos en el siguiente video